Llega el momento donde conocerá las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Lorena Félix. Adelante, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Y a propósito del sismo que ocurrió el viernes en Marruecos, continúa este lunes la operación contra el reloj para encontrar sobrevivientes. Los equipos de rescate marroquíes apoyados por refuerzos extranjeros continúan en la búsqueda con la esperanza de poder encontrar más personas con vida. Veamos. Este lunes, los equipos de rescate marroquíes, apoyados de refuerzos extranjeros, redoblaban los esfuerzos para encontrar supervivientes y asistir a los cientos de personas cuyas casas quedaron arrasadas. El sismo, el más grave en el país en más de seis décadas, devastó este viernes por la noche pueblos enteros en la región suroeste de Marrakech. Además de las pérdidas humanas y materiales, el sismo afectó parte del rico patrimonio arquitectónico de Marrakech, principal destino turístico de Marruecos. El líder de Corea del Norte hará una visita oficial a Rusia en los próximos días. Kim rara vez sale de su país y no ha viajado desde la pandemia del coronavirus. Así lo anunciaron el lunes ambos países, tras un día de especulaciones sobre una posible reunión entre Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un acuerdo armamentístico. Estados Unidos consideró este lunes que el encuentro que van a mantener en Rusia Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, puede interpretarse como que el mandatario ruso está suplicando ayuda a su homólogo. Lo interpretamos como que está suplicando ayuda, indicó en una conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dio marcha atrás en su compromiso de no arrestar a su par ruso, Vladimir Putin, si participa en la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro. El fin de semana, en una entrevista con una cadena de televisión en India, Lula había dado garantías de que Putin no sería detenido en Brasil pese a una orden internacional de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional que lo acusa de crímenes de guerra. La acusación se basa en la supuesta deportación de niños ucranianos durante la invasión rusa a Ucrania. El mandatario dijo esperar que para cuando Brasil reciba la cumbre de líderes del G20 en noviembre de 2024, la guerra en Ucrania ya haya terminado. El expresidente brasileño fue ingresado a la tarde de este lunes en el Hospital Villanova Star de Sao Paulo, relacionadas con el ataque con cuchillo que sufrió durante un acto de campaña en 2018 y que le provocó secuelas en el aparato digestivo. En los últimos años, el ultraderechista de 68 años ha pasado por varias cirugías y otras intervenciones en la región abdominal. Su familia y asesoría informaron que el procedimiento quirúrgico tendrá lugar este martes. Tras dejar el poder en diciembre de 2022, Bolsonaro enfrenta diversas investigaciones en la justicia y la Policía Federal. El presidente estadounidense Joe Biden subrayó este lunes en el 22 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre que la población del país ha demostrado que Estados Unidos nunca se doblega ni cede. La determinación de la población estadounidense ha demostrado que nunca cedemos, nunca nos doblegamos, dijo desde Alaska, donde el mandatario demócrata hizo escala tras haber participado en la cumbre del G20 en India y tras haber ido posteriormente a Vietnam. El auge de la violencia armada a mediados de agosto en las calles de la capital de Haití, en Puerto Príncipe, ha obligado en estos últimos dos meses a más de 20.000 personas a abandonar sus hogares, según datos de la ONU, que previamente ya había alertado de la especial vulnerabilidad de estas personas. La OIM tiene ya constancia de la huida de 4.123 familias con un total de 20.719 personas afectadas. Una rotura en dos depósitos de vino de la destilería Levira provocó el pasado domingo una inundación con esta bebida en las calles de la localidad homónima al noroeste del país. La empresa ya se ha responsabilizado por los daños que ya ha podido causar a los residentes, mientras que el ayuntamiento aseguró que la rápida respuesta de los bomberos voluntarios de Anadia logró evitar que el vino llegara al río, lo que hubiese provocado un desastre medioambiental. Viendo esas imágenes nos cuestionamos qué habría pasado si este fenómeno se presentara en República Dominicana, un río de vino. No quisieran imaginar. Hasta aquí Las Internacionales, volvemos contigo al estudio.